Buenos días mi gente, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ezequiel y bienvenidos aquí a otro video más en mi canal. Hoy en este video voy a ver si voy a pintar las partes del BMW, las puertas, el baúl por dentro, todas las puertas, las dos del frente, las dos de atrás y el baúl. Pintamos todo lo que fueron interiores y los paneles, como le estoy cambiando el color, no quiero que se me marque ninguna línea, por eso estoy pintándolo todo afuera. Ya el baúl lo había arreglado, lo hice estilo CSL, que lleva el 2T, como le llaman, la cola de pato. En el pasado video les mostré cómo se desarmó todo el carro, las puertas, todo se sacó para afuera porque como le estoy cambiando el color, tuve que pintarlo por todos lados. Ya el carro está pintado, no le estoy mostrando el color todavía, está en blanco y negro, pronto lo van a ver, así que estén pendientes. Pero todavía falta el frente, trabajar con lo que es el bonete y todo eso, lo estoy bregando poco a poco. Ya como pudieron ver, así quedó pintado todo lo que es entre puertas y panel. Ahora pues voy a quitarle todos estos papeles para afuera porque, mira, se pegó. Eso se lo sacamos luego. No les voy a mostrar el color todavía, así que pendientes a los próximos videos. Voy a mostrar cómo las piezas las tengo ready. Tengo aquí la tapa de baúl, solamente me falta ponerle un poquito de tape en el label. Yo ya tengo estos ready, tengo una de las puertas traseras, tengo otra de las puertas traseras aquí y las dos puertas delanteras. Por dentro, como pueden ver, están empapeladas para pintarlas de una vez por dentro. Y que queden, mira, de una tirada todo listo para después entonces montar. Y lo único que faltaría es pintar el frente y el bumper trasero. Pero, como ustedes saben, todavía el bonete y tengo que hacerle unas reparaciones, eso está en stand-by. Pero poco a poco voy adelantando las otras piezas. Así que nada, ahora voy a juntarle el precliner a todo. Voy a mojar un poco el piso porque está haciendo un poquito de viento hoy. Y aunque estamos encerrados todavía a la cabina, le faltan unas gomas y unas cosas que todavía entra un poco de aire. Voy a mojar el piso para que no me levante polvorín. Y luego a limpiar con precliner y nada, dejarlo ready para pintarlo ya mismito. Así que, seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, para que ustedes vean ya cómo va quedando. Tiene dos manos de pintura. Todavía falta tirarle más. Y luego el clear. Pero, poco a poco, poco a poco va quedando. Así va quedando las piezas. Voy a darle 10, 15 minutitos entre mano y mano. Para entonces, luego tirar otra más. Y ya vamos casi llegando a tirarle el clear. Así que nada, vamos a esperar. Y ahorita les voy a mostrar cuando esté tirándole el clear. Así que, vamos allá. Bueno gente, pues voy a esperar aquí un ratito en lo que la pintura seca. Y a descansar, porque no es fácil. Uno se cansa. Uno se cansa, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A nosotros nos gustan los carros. Miren, así calado, como decimos aquí en PR. Y hay que trabajar y ponerlo al día. Así que, yo estoy loco, ansioso de poder guiar mi carro nuevamente. Y tenerlo, miren, como yo lo quiero tener, como me gusta. Y para eso, miren, hay que sudar la gota gorda. Pero nada, eso es lo que nos gusta. Y vamos a seguir aquí montando carros violentos. Y yo quiero que ustedes estén en todo el proceso de todos los carros que yo monte. Así que, por eso es que estoy documentando. Y nada, agradecido siempre a cada uno de ustedes que está allá apoyándome. Viendo mis videos, dándole like, compartiéndolo, escribiéndome. Porque también me motivan cuando ustedes me comentan, ¿me entiendes? Porque no solamente grabar y poner lo que yo estoy haciendo, documentarlo y ponerlo aquí en YouTube. Eso es también recibir a cambio sus comentarios, su apoyo. Y eso a mí me motiva a terminar mis carros y a montarlos brutales para que ustedes se los disfruten. Así que nada, vamos a seguir dándole. Vamos a tirar clear ya mismo. Así que vamos para adentro. Clear DC5335. Es tremendo clear. Se mezcla 4-1-1. So, vamos a mezclarlo ahora. Ya está, le puse aquí el secante y todo para aplicarlo. Como siempre les digo, no creo que grabe mucho allá adentro porque se me hace un poco overspray y no quiero dañar mi cámara. Pero, este, creo que le voy a tirar la primera mano, grabo. Y luego, entonces, aplico la segunda y les muestro el resultado final. Así que, nada, hablamos ya mismito. ¡Gracias! 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 Voy a mostrarles cómo se va viendo. Tiene dos manos de clear. Tiene una que otra tierrita que siempre le caen. Pero, miren ahí. Miren el spoiler, cómo quedó. Me encanta, me encanta cómo se ve. So, esto tiene dos manos de clear. Pueden apreciar. Miren ahí. Dos manos de clear. Y pintado todo por dentro. Así va quedando. No sé si tirarle otra mano de clear. Tengo ganas de tirarle otra. Ustedes creen, se la tiro. Yo creo que le voy a tirar una tercera mano de clear a todo. Pero voy a darle por lo menos 15 minutitos a que seque. No quiero que se vaya a chorrear. Así va quedando. Me encanta, me encanta cómo se ve. Me encanta el color. Gente, no les voy a mostrar el color hasta que el carro esté montado y terminado. Para hacer un video que vamos a romper, como yo digo, con ese video y el color. Por lo menos sé que a muchas personas les va a gustar. En mi caso es uno de los colores favoritos. Si no es que es el número uno favorito. Así que nada, esperen pronto ese video cuando el carro esté terminado. Y nada, sé que les va a gustar. Así que voy a darle 15 minutos, tirar otra mano de clear. Y se acabó el video de hoy. Así que vamos a darle. Un saludo. 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 siempre tengo que cerrar esto aquí para que no le caiga nada pero eso yo lo pulo y eso se le va pero miren así quedó la puerta la otra puerta y las puertas del frente todo pintado con tres manos de clear por dentro no sé si pueden apreciarlo bien está medio oscurito aquí pero está todo pintado miren pues gente así va quedando ya como vieron todo pintado el próximo paso es montar todo esto en el carro para trabajar el frente y poder pintar el frente es lo único que falta nada mi gente espero que les haya gustado el video no olviden darle like suscribirse y activar la campana para que vean todos los videos de la serie del BMW mío para que vean cómo va a quedar ahora vamos para la sección de los saludos pero la voy a dar en la parte de arriba porque me estoy asfixiando aquí del clear así que vamos para allá bueno gente pues ya pudieron ver todas las partes del baúl las puertas todo pintado los puse como les dije en blanco y negro porque todavía el color no lo voy a revelar hasta que el carro no esté full terminado no voy a poner el color así que estén pendientes a todos los videos espero que les haya gustado el video de hoy no olviden darle like suscribirse y activar la campana para estar al tanto del proyecto del BMW así que ahora vamos a la sección de los saluditos el primer saludito va para mi pana Giancarlo González que es de Puerto Rico pero él me está viendo desde Texas es pana fuerte de chamaco nos conocemos de toda la vida y siempre me está apoyando aquí en mis videos está loco de que yo le meta mano al Celica pronto brother pronto que bueno no sé ni qué voy a hacer porque es que tantos proyectos y no consigo empleado nadie quiere trabajar menos hacer proyectos así que todo se sigue atrasando un poco pero nada vamos a estar vamos a estar metiéndole mano yo lo veo ahí y ya lo veo terminado en verdad estoy loco meterle mano así que nada Giancarlo gracias por el apoyo siempre bendiciones bro y espero verte pronto el segundo saludo va para Julio González que me está viendo desde Hormigueros Puerto Rico así que Julio gracias por el apoyo bendiciones estamos cerca ahí en Hormigueros así que nada gracias por el apoyo mi gente ya sabes que si tú quieres recibir un saludito mío en los próximos videos lo único que tienes que hacer es comentarme debajo de dónde eres y de dónde me estás viendo para yo en los próximos videos enviarte un saludito así que mi gente gracias por el apoyo por ahí va un motorizado gracias por el apoyo nos vemos en el próximo video mi gente se me cuidan y bendiciones